No. Como pocas veces en la historia, quizá con un eco no visto desde las intervenciones extranjeras del siglo XIX, todos coincidieron. El muro, no. Nunca. La propuesta de Donald Trump de construir una muralla en la frontera con México unificó hoy a mexicanos de los más diferentes rasgos y sesgos que emitieron un rotundo jamás a lo que se percibe como una histórica afrenta al país por parte de su vecino del norte. Como presidente del Congreso, lamento el anuncio que se hace. Sin ninguna duda lastima la buena diplomacia que debe existir entre ambos países y sobre todo también me parece que se trata de un anuncio que nada tiene que ver con un jefe de Estado. Se trata de algo realmente afrentoso, insultante. El tema es lo que significa para la relación. Nos está diciendo claramente no los quiero. Es una agresión directa a nuestro país. Tras la bofetada que significó el anuncio de Trump, hubo quienes pidieron al presidente Enrique Peña Nieto reconsiderar su viaje a Washington, la capital de quien se comporta como un enemigo el próximo 31 de enero. Un enorme gasto, un enorme gasto que en algún momento el presidente de los Estados Unidos buscará cargar a nuestro país. Y me parece que este es el recibimiento que hoy se está haciendo a los enviados del gobierno mexicano y que si está anunciada una visita del titular del Ejecutivo, se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Lo primero que debería de haber hecho el presidente Peña Nieto con el anuncio de que sí se construyó el muro, es como sugirió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, suspender su viaje como una prueba de dignidad, de decir nosotros no vamos a discutir en esas condiciones, no es el tipo de vecindad que queremos. Pero aún con el viaje en Veremos, la agresión externa apaciguó a uno de los más radicales críticos del presidente Peña, que pidieron cerrar filas en torno suyo en un momento que, dirán algunos, ya es de crisis nacional. Es nuestro presidente, finalmente, y tiene que presentarse en esas instancias con valentía, con dignidad. Restan seis días para que la visita de Peña Nieto a Washington se lleve a cabo y ya circulan rumores que hablan de una posible cancelación. Pero en tanto se define qué sucede y en tanto se define cómo hacer frente a la agresión, desde México el mensaje es unánime, nunca, no al muro. Con imágenes de Rodrigo Díaz e información de Blanca Becerril y Edgar Ledesma, El Financiero Bloomberg.